Vente a Paloma, 3, 2 y 1 más Vamos Midú con todo, vamos Euselia Que duelito, que duelito Por arriba, Adú, por arriba, por arriba Dale Paloma, dale Paloma, dale Paloma No pare, Paloma, no pare usted Vamos Midú, no pare Paloma, está atrás Euselia Vamos con todo, Midú, vamos cry es, gane en Carretilla con fuerza Arranca con fuerza, vamos, vamos, tú puedes, tú puedes Con la segunda, con la tercera, con la cuarta, ahí está Paloma, con el salto, va a colgar, Paloma Fiusa lista para los guerreros, Paloma Fiusa. Acción, lanzando, y 150, 700 a 450, entendiado, a dos programas de la gran final de esta guerra. Tienen que hacer y estar, van a quedar listas ahora, Melissa y Azul, tres, dos, uno, va. ¡Va Azulita! ¡Va Azulita! ¡Va Azulita! ¡Rapidito, rapidito, rapidito! ¡Aquí viene! ¡Va Azul! ¡Va Azul! ¡Vamos Azul! ¡Ya estás ahí! ¡Vamos Azul! ¡Vale Azulita! ¡Vale Azulita! ¡Vamos Azulita! ¡Vamos Azulita! ¿Y está? ¡Cara con fuerza! ¡Ambranca! ¡Azul! ¡Un buen ataque! ¡Azul! ¡Melissa! ¡Azul! ¡Melissa y Azul iguales! ¡Vamos, Melissa! ¡Vamos! ¡Melissa! ¡Vamos, Diosa! ¡Vamos, Diosa! A ver, a ver, a ver, vamos a ver... Vamos a ver... ¿Queremos ver una repetición? ¿De qué parte? La parte de la tocada de la campana, por favor... A ver, ¿es un reclamo? Pregúntale a Patricio. A ver, vamos a ver, ¿es un reclamo o no? ¿Es un reclamo, no? Porque están saliendo las imágenes, ¿ah? Muy bien, ahí está tocando la campana, Melissa. Muy bien. ¡Bien! ¡Festejo de Melissa! ¡Ahí está! Muy bien, Azul, muy bien, Azul. Pero... Disculpe, Mister. Sí, sí. Sí, Panchito, dime. ¿Punto de quién es? De ustedes. Ah, porque quería felicitar a Melissa, que está impresionante. No, no, por supuesto. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Está... ¡Volviendo a ser la Melissa de antes! ¡La diosa que todos querían ver! Muy bien. ¡Danza, Marito! Tranquilo, Mario, tranquilo. Le regalamos el reclamo. Tranquilo, no te preocupes. Tranquilo. Se hacen los locos acá. ¡Trescientos, ¡cincuenta! ¡Vamos, Guerrero! ¡Vamos! ¡700 a 600, adelante los guerreros!